¿Qué os llamó la atención de 8 apellidos vascos? El personaje que tengas que hacer o no, me parecía que era una película en comedia con mayúsculas, lo que yo concibo, y sobre todo que iba a estar con la mirada de un director que a mí me gusta cómo hace la comedia, y bueno, pues eso básicamente fueron los ingredientes. A mí, es que claro, es también esto, los compañeros, el dire, el guión de Borja Coveaga, el que pensaba que había que endulzarlo en algunas cositas, endulzarlo para bien, quitarle hierro, quitarle cositas, en particularmente el personaje de la prota, el guión, y sobre todo el trabajo. Trabajo, tío, aquí no estamos por tonterías, o sea, si no me hubieran pagado no lo hubiera hecho. Trabajo, que está la cosa muy jodida, que no estamos para desechar cosas. Y después el personaje, su personaje que sabía que me era próximo porque mi padre casi, casi, hablaba muy mal el castellano, y tenía estos dejes, entonces desde niño hasta que falleció con 65 años, pues lo tuve, y mi tío Ramón, y mi tía Jesúsa, y la familia de mi padre, que son de una zona del interior de Ipúzcoa, muy pegadita a Ochandiano, a Durango, que hablan vizcaíno, y que no sé, que no sé hablar de euskera, y que pensaba que podía retomar aquel pequeño apunte que había hecho Nación Mutante, y que podía hacer bonito, sin hacer achomin del regato, o hacer joder pues la hostia, pues joder pues la hostia, pues quería demostrar que se puede hacer de otra manera. Todas estas cosas, trabajarnos con esta mujer, a la que ya conocían, y bueno, pues eso, y yo a Emilio no lo conocía, me parecía un señor serio y mayor y a gusto, y luego me he enamorado de él, ha creado un ambiente maravilloso, es un tío encantador. Ha hecho mucho, ha dado un girito al guión, que en principio ya tenía su peso, pero él ha sido un maestro de depurar cositas, quitar por allí, poda por allí, deja ese esqueje, pero por allí no vayas, lo ha hecho muy bien. Yo imagino que el tópico como tal, el tópico ya de por sí tiene, a mí me hace gracia, porque se utiliza, me hace gracia y no creo en los tópicos, evidentemente no todo el mundo es, por ser de una región, todo el mundo ha nacido en el mismo día, ni tiene el mismo horóscopo, si es que crees en ellos, cada uno son personas que tienen un carácter diferente, pero que están unidos por algo, pero lo bueno del tópico es reírse de ellos, yo soy de Madrid y los madrileños tenemos tópicos, y yo me río de ellos, me hace gracia y a veces lo acentúas y aprovechas eso para pasar un buen rato a hablar de tópicos, en esta película lo que pasa es que se entra coasina, a veces, cuando se habla del tópico aquí desde fuera, a veces se piensa en un tema político, que yo nunca pensé, al contrario, hablaba de seres humanos, más de que políticamente cómo puede afectar o no, entonces yo creo que la parte buena que tiene el tópico es esa, que te hace reírte, como dice Carras, desengrasa, limpia, alivia, quita mucha tontería y sobre todo te hace más humano, y entonces por lo tanto no veo nada malo en jugar con el tópico, y es una película y no es de ser valientes jugar con los tópicos, es de ser inteligentes, jugarlos, utilizarlos para reír, entonces es fabuloso. Creo que el tópico es como los celos, decía Campoamor, celos son recelos de una mente acalorada, si son algo no son celos, si son celos no son nada, entonces el tópico pasa lo mismo, el tópico yo es que creo que es inexistente, el tópico es inexistente, es mentira, todos los andaluces piensan que todos los vascos son de la ETA, mira, todos los vascos les sientan náuseas cada vez que suenan los del río o los morancos, son tonterías que nos creamos, y como son tonterías, me atrevo y me pongo y me empeño en hacer esto, sobre todo porque basta que todo el mundo va para allí y a mí pues digo, pues yo voy para allá, no me creo estas chorradas, creo que somos mucho más internacionales, esto nos hace ricos, nos hace variados, y cuando voy a Sevilla y como pescadito frito, y me voy a la Alhambra, me voy a la mezquita, o me voy a tal o me fumo cuatro churros y me lo paso de puta madre, esos tópicos se me caen al suelo, y supongo que si un andaluz o un castellano pues va a Euskadi y se come, no voy a decir se come, fíjate porque estoy también hasta las narices del tópico de que se come bien, bien se come en toda España, pero bueno, pero digo, y vas allá y nos entienden y ven y dicen, pues ni son tan bestias, ni rompen las puertas con la cabeza, también cuentan chistes, también se ríen y también son majetes, son así como más callados, saludan con mucha fuerza y te rompen la espalda, pero joder, sepamos entender esto, desde ahí nadie se puede molestar, desde ahí, si nos molestamos desde ahí es que tenemos inaculado el virus, ha germinado muy gordo en nosotros y eso ya es malo. ¿Cómo veis el sector del cine? ¿Tenéis proyectos para un futuro? Bueno, todos sabemos que lo que pasa hoy no quiere decir que sea lo que va a pasar dentro de un año ni mañana, si es verdad que cuando tienes una racha buena, en un momento malo, a veces te olvidas un poco de cómo está la situación, pero también es verdad que están cambiando también fórmulas de producción, hay que hacer las cosas de otra manera, tienes que hacer las cosas aparte de porque tengas que comer, porque quieres hacerlas realmente, y bueno, sobre todo cuando el material que te ofrecen es tan diverso, pues te enriquece mucho y das gracias a no sé quién, si es adiós, pues adiós, pero la situación no deja de ser triste y tremenda, por mucho que uno esté, bueno, afortunadamente se sigue haciendo cine, más allá de que porque uno esté en esos proyectos, lo bueno es que es un poco decir, ves como sí, el cine se hace, es como que no van a poder con nosotros, y a mí eso me gusta mucho, y bueno, me siento parte de ese momento, pero la situación sigue siendo muy tremenda. ¿No, Carla? Sí, yo me voy a soltar, mira. Suéltate, por favor, que no me voy a padeo. Esto no sé si va a ser cota promoción, pero me voy a soltar. Mira, yo, nos tenemos que dar ella, yo con un canto en los dientes, a día a día, hay muchos compañeros. El otro día jugábamos en Orense, oye, ¿qué ha sido de...? ¿Cuánto tiempo hace que no...? ¿Y qué hay de esta...? Dice, hostia, ¿y este? Ha desaparecido. Entonces, tenemos que dar gracias por la situación que vivimos, pero hay compañeros que tienen telarañas en el frigorífico, y estamos en manos de desaprensivos, estamos en manos de desaprensivos, de rencorosos, de gente que no nos perdona que no nos guste la verdad, y que nos lo están haciendo pagar. Y es palmario que cuando no hay para sopa de fideo, nos limpiamos el culo con papel de periódico. Así que el cine, en la lista de prioridades de cualquier familia media, baja, española, es el último, mientras no tenga, si ya no compro papel higiénico, colega, y comemos todos los días huevos y anchovillas, me parece que al cine estamos castigados. Por eso la exención del IVA, de los impuestos, en el cine, de las entradas, es vital para nosotros. Entonces, no en vano, no en vano, estamos, y lo voy a llamar opa hostil, estamos peleando contra industrias. Si tú ves Terminator, ¿cuánto costó Terminator? 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la entrada? 9 euros. ¿Qué costó a Smorga? No sé, 2 millones de euros. ¿Cuánto vale la entrada? 9 euros. No se puede pelear contra eso. Si encima no nos echáis un capote, nos estamos cargando la cultura en este país. Quizás estamos retrollevándonos a momentos en los que tú eres campesino y tú no necesitas tener cultura. Igual la cultura va a ser la privaticia y viene enfocada solo para aquellos que tienen dinero. Porque si a todos los hijos de los pobres les damos cultura y les damos universidad, ¿quién va a plantar nuestras patatas? ¿Quién va a ser nuestro chofer? ¿Quién va a ser la señora, mi mucama o la que me plancha los trajes? Entonces, uno empieza a pensar que aquí, con el transforme de la crisis, lo que estamos es perdiendo montones de cosas que hemos ido ganando con el tiempo. Y, por desgracia, uno de los sectores más damnificados en esto de la crisis, porque ideológicamente no somos afines, somos nosotros, pero lo que me parece descabellado es castigar a la cultura de un país, porque, chico, un país sin cultura es una castaña pilonga, compañero. Y, entonces, considero que estamos en manos de irresponsables, de incultos y de desaprensivos, y de gente que le gustaría mucho que desapareciéramos, de gente que miente, de gente que dice que los actores pagan sus impuestos en paraísos fiscales extranjeros. Los actores, directores y gente que podrían hacer esto, se cuentan con los dedos de esta manita, y el que me diga que no, que me lo demuestre. Y actores, somos 40.000 en este país, por desgracia 30.000 poniendo gintonis en los bares, porque no tenemos otra opción. Y se miente, y se nos echa al pueblo en contra, y se nos hace, al pueblo se le hace creer, digo al pueblo, se le hace creer que vivimos como futbolistas, y que es la polla lo nuestro, ¿me estás entendiendo? Y es mentira. Para colmo, dicen que los trabajos que hacemos son una castaña y no valen para nada, pues estamos en manos de desaprensivos. Ya te he dicho que me iba a soltar, guapo. Ahora sigamos promocionando el cine. Bravo, Carra. No, no, porque estoy hasta las galletas ya.